Hola, bienvenido a Caliente Casino. ¿Ya conoces este juego? Es Pin-Up Queens y con solo 5 comodines en una línea ganadora activa, otorga un premio mayor por valor de mil veces la apuesta que hayas hecho. ¿Quieres ver más? ¡Acompáñame! NGT crearon este juego con muy buenos gráficos y una disposición de 5 rodillos y 30 líneas de pago. Pin-Up Queens es un juego que te va a seducir. Desde luego está inspirado en las famosas Pin-Up de las décadas de 1940 y 1950, las bellas mujeres que fueron pintadas en los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en las tarjetas comerciales de cigarrillos y en muchos famosos anuncios. En los rodillos vamos a encontrar a la Pin-Up que representa a la ama de casa, una cadete del ejército, una vaquera norteamericana y una chica de la marina. Ellas llevarán el atractivo gráfico del juego y al encontrarlas tendrás ganancias que dependen de tu apuesta. De hecho, debo mencionarte que el porcentaje de retorno al jugador o RTP de este juego es de más del 96% y tiene una volatilidad de media a baja. ¿Qué significa? Esto significa que puede ser tu mejor opción si es que estás aprendiendo a jugar. En este juego aparece el bono Jackpot Curse, donde vas a encontrar 12 cartas boca abajo para seleccionar el color de alguna de ellas hasta que coincida con uno de los cuatro grupos de cartas, tréboles, diamantes, corazones o espadas. Al detenerse verás en la pantalla el premio que hayas conseguido. En Pin-Up Queens vamos a encontrar una buena variedad de apuestas para multiplicar tus ganancias. Y además, uno de mis aspectos favoritos es el bono de giros gratis, que es bastante rentable. En resumen, las características de este juego te van a facilitar la experiencia y te harán querer volver. Además de ser un juego fácil con buenos gráficos y animaciones de vanguardia, Pin-Up Queens es una buena opción para tener buenas ganancias al mismo tiempo que pasas un muy divertido rato. ¡Tú también dale una oportunidad para tu siguiente visita a Caliente Casino! Y no olvides dejarnos en los comentarios tu opinión después de jugarlo, porque nos encantará saber tu experiencia. También recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que veas otros juegos que tenemos disponibles. Y visita nuestras redes sociales para que te enteres sobre las nuevas máquinas, nuevas salas y todo lo que tenemos para ti, solo en Caliente Casino. ¡Nos vemos muy pronto!